¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estas son las que yo no me estreso Se están burlando de ustedes por perros doscientos pesos Es control, haz de sombra, nadie controla Aquí anda el pinche loco, gritando la consola Consólate, niñito, llórgate Ven mi hombra o está puesto pa' que llores, güey Su RP es solo un índice de precariedad Cuando yo rapeo en otra constelación Es decir que tu verso es contrariedad Pero mis versos son espiral de destrucción Es una espiral porque esa no se estira En cambio yo soy el que apunta y le estira Tú tienes tu hombro para que yo llore Tu hombro aguantó las lágrimas más nunca una mochila Estaba buena, pero no La mochila, tres machilas lleve yo No estás en mis zapatos, no supiste lo que hice Así que revise lo que hice para que escuche el miro No tuve que sufrir el hecho de yo cargar Una mochila solo cargo con toda mi maldad Es decir que yo no vengo a lardear Y si muestro lo que tengo Pero depende del contexto Cuando eres bueno, eres bueno Hay gente que no es buena pero sabe de pretextos O sea que el mejor es gonzo No, para mí el vato a veces está medio sonso Pero si llega en la tarde y lo hace asembroso ¿Por qué no aplaudirle como un rapper respetuoso? ¿Y por qué no saludaste ahorita al snob? Ah, porque... Pues me va la verga güey Vivo con ese güey y lo veo todas las tardes Como para llegar a la plazuela y todavía saludarles ¿Por qué no me saludaste a mí? Ah, sí te saludé a ti pero se te olvidó Porque como todo el puto de andar bien marihuanón Te vale verga el respeto de RDGO ¿Vas a ganar? Probablemente sí, probablemente no carnal Pero si te esfuerzas un poquito me puedes sacar Yo ya estoy allá porque soy un vato abismal Soy un vato omniprocentes Estoy en todos lados, incluso te estoy ganando Y tú ni lo estabas pensando Define omniprocentes Porque soy omnicreyente de todo lo procedente Estoy pasando de la rima Y si no me creías entonces te espera ahorita ¿Y la purita de esa risa? Pues porque me encanta Porque el freestyle es para reírse toda la semana Y te molesta, te enfada No estás listo para obtener las risas del mañana O sea, ¿crees que me molesta tu pinche felicidad? Si te dices pinche entonces estaba mal Lo dijiste con maldad O sea que es malo para toda la vida Pues este cabrón, llévene infelicidad En mi currículum, la neta, yo pondré esta batalla Dije, el gil no tiene agua Quizás es un pretexto para el color de piel de mi pana Para decir no soy prieto, solo es mugre pegada Es mugre pegada Y te la voy a pegar en tu brazo Para que te manches más despacio Y que no se te quite ni siquiera con radio Oh wey, con brazo Con ese que limpio la cocina cuando hay graso ¿Me entiendes? Yo te tiro pa' derecho Quítate wey, tú no tienes derechos Y te la vas a quitar con brazo hermano Pero yo le pongo acción en todos lados Dale brother, te voy a pegar con mi jabón jabonzote Con jabonzote yo le echo de menos Es más bien, lo echo de menos Por eso es que yo no tengo frenos No es jabonzote, él es rojo venus Y por eso ni siquiera yo te entiendo Que me estás tirando hermano, yo ni lo comprendo Hermano, quiero que gane la batalla Porque te falta mucho, como para rapear exacto Quizás deje los estudios, pero yo ya estoy graduado Si hablamos de mucho freestyle Graduado como los lentes que te ayudan a observar Tú no tienes escuela, me la pelas en el rap Como el artesano en el disco Esta tarde te voy a enseñar De qué chingados trata hacer buen freestyle No tu maqueta compacta que no tiene pa' ganar En la escuela de la vida es donde tiene que graduar Yo no voy a un monumento a que me vayan a enseñar Porque yo sé cómo se hace Yo soy buen freestyler Yo sé improvisarle, yo sé adaptarme Porque si hablamos de la vida y su escolarización La vida es un freestyle y yo ya fui a mi graduación Bueno, tú creo que vas a una escuela de retrasados En cambio yo a ti, R, te dejo apartado Me dice, de la escuela yo ya estoy graduado Ya abre la segunda caja, licenciado Por eso no se abra Yo iba a la escuela a convencer con mis panas En cambio yo sí sé muy bien de lo que hablas Mídeme estas posiciones, solo ves mi escuadra El que pedo se segrega En cambio yo sí soy el que va pa' la colecta Digo, ¿por qué estás llorando en la escuela y el R? Le dije, mamá, la maestra No mames, teteo Tú nunca pudiste con los skills de este TEO Yo te mando con Morfeo Tú eres el que lloraba